Jorge Morelo, a 100 años de su natalicia. ¿Dónde nació usted, maestro? En un pueblito de la provincia de Santa Fe, que ahora es un lugar conflictivo, porque por un lado es el que provee agrodólares con la soja, una de las zonas sojeras más importantes de la provincia de Santa Fe, en el departamento casero, pero por otro lado provee agroquímicos, con las contradicciones que aparecen con el uso de agroatóxicos. Desde pibes andaba con caballos. Ahí nace mi primer amor a la naturaleza. Ahora vamos a hablar con el doctor Jorge Morelo. Jorge Morelo es doctor en ciencias naturales e investigador superior del CONICET. Es ecogeógrafo, con experiencia en las regiones del Monte y Chaco. Cofundador y presidente de varias asociaciones como la de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal. Preside el directorio de Parques Nacionales. Es profesor emérito de la UBA y dicta cursos de grado y posgrado en varias universidades. Es autor de más de 120 trabajos científicos en revistas nacionales y extranjeras. Recibió recientemente el premio a la trayectoria científica. Morelo tiene 89 años. Hace un par de meses, en agosto del 2012, la presidenta de la Nación y el ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañado, le dieron el premio a la trayectoria a Bernardo Usai. Es un reconocimiento muy particular. ¿Cómo lo vivió usted? ¿Qué le significó? Significó mucha alegría, porque había recibido un reconocimiento de afuera. Había recibido un premio a la trayectoria en Harvard. Entonces dije, bueno, se acordaron en mi tierra de que tengo una trayectoria en investigación bastante razonable. He formado gente, tengo prácticamente tres generaciones de tesistas y trabajo en un tema que para la Argentina es muy importante. Trabajo en un tema que es ordenar un territorio que está en constante cambio y mejoramiento, que es el territorio rural. Y trabajo en consecuencias del avance de la frontera agropecuaria en un país que tiene una frontera agropecuaria hermosísima, pero que se está checando. Cuénteme un poquito, a ver, cuando usted dice que está trabajando en ello, ¿qué quiere decir estar trabajando? Estar trabajando significa tener un proyecto de investigación privada aprobado por el MINSIT, por Barañao, en el cual se nos autoriza a estudiar qué pasa con el desmonte, qué consecuencias tiene el desmonte, qué tipo de tamaño mínimo crítico tiene que tener un bosque para poder conservar sus atributos, de hacer un docel que tapa el sol, o dejar entrar el sol nada más que de 11 a 1, o estudiar qué pasa con la fauna, que la Argentina es un país muy extenso, donde hemos corrido la barrera de los límites australes de la fauna realmente hasta el Paraguay. Si usted viaja a Mar del Plata, usted va a encontrar que hay un arroyo, se llama Arroyo del Tigre. Si estudiamos la historia de la Fundación de Buenos Aires, los tigres habían acorralado los primeros pobladores, tenían pánico al tigre. Ahora nosotros tenemos, por lo mínimo, tigres cerca de la frontera. Lo tenemos en el impenetrable un poquito, que ya no es impenetrable, ahora está penetrado por todas partes, pero de cualquier manera, en el Chaco y en Formosa y un poquito en Salta, tenemos todavía huellas de tigre cuando llueve, deyecciones de tigre, alguna calavera de tigre, o algún cuero que se vende clandestinamente. En general, los cueros que se venden en este momento, vienen de afuera, vienen del Chaco, Paraguay. Si uno tuviera que hacer una descripción de los problemas centrales críticos de la Argentina en su área de especialidad, diría que cuáles son, hagamos una lista de tres, cinco, diez, estos no se pueden ignorar porque son los centrales, los más importantes. Bueno, los problemas centrales es que el ordenamiento del territorio y la actividad humana produce efectos. Cuando usted dice el ordenamiento del territorio, ¿me puede educar a mí? ¿Qué quiere decir el ordenamiento del territorio? Significa hasta dónde puedo dejar crecer una ciudad, hasta dónde puedo hacer un suburbano, hasta dónde puedo hacer un barrio cerrado, hasta dónde puedo hacer avanzar la soja, cuán cerca debe estar la plantación de la soja de una escuela si es que yo voy a volar un avión y largar un agrotóxico, cuán cerca debe estar, o lejos, debe estar de un hospital si yo voy a largar un agrotóxico, qué regulaciones establece el Estado y qué cadena de regulaciones hay, qué normas establece el Estado Nacional, cuáles establece el Estado Provincial, cuáles establece el municipio. En este momento, la soja viene empaquetada en un sistema de transgénicos que, primero, introducen la posibilidad de hacer más de un cultivo por año. En el año agrícola, ahora podemos plantar una cosa o dos cosas distintas, por ejemplo, trigo y soja, trigo y maíz. Segundo, podemos trabajar la tierra sin necesidad de voltearla, es decir, sin necesidad de la materia orgánica, meterla abajo y levantar el material que es material de lavado y no tiene materia orgánica. La soja tiene un precio tal y rinde al Estado fondos tales que se ha transformado en el cultivo fundamental. No obstante, la tradición hace que existan cultivos regionales que deben ser mantenidos porque existe la infraestructura para ello. Están toda la industria textil desarrollada alrededor del algodón, existe toda la industria de los cítricos desarrollada alrededor de los cultivos regionales de naranja, etcétera y pomelo formosa. Resultado, tenemos que tratar de hacer coexistir cultivos que en determinado momento se vuelven competitivos y ganan la soja. Hay que tener un tamaño mínimo crítico para poder trabajar con soja. No se puede trabajar en superficies muy pequeñas. Resultado, llega un momento en el cual el pequeño productor prefiere alquilar para que se una al campo vecino su tierra para hacer un único cultivo. Y desde ese momento se puede transformar en un habitante del borde de las ciudades. Las migraciones internas, sobre todo en los últimos años, digamos, en el 80, en el 80 en adelante, las migraciones internas han sido muy fuertes porque para trabajar con soja se trabaja con superficies grandes, con mega maquinarias. Usted ha visto, bueno, en Estados Unidos todos los días, ha visto mega máquinas una al lado de la otra, que parece un ejército napoleónico avanzando. En esa situación, el pequeño productor está perdiendo y está perdiendo toda su historia vinculada con un cultivo que es tradicional. Por otro lado, el pequeño agricultor, si decide vivir en su territorio, tiene cultivos que pueden ser afectados por los agrotóxicos, si es polvoría. Por ejemplo, la mandioca es un cultivo básico en el chaco, sobre todo en el chaco húmedo, y los agrotóxicos pueden matar los cultivos que están al lado de donde se hace la soja. El desmonte es prácticamente sacarle epidermis verde de un techo que hace que llegue atenuada. La lluvia, las lluvias torrenciales como la del otro día, y llegue atenuada la luz solar. En una palabra, hay una fotosíntesis relativamente baja. Además, ese fragmento del bosque, es un fragmento del bosque que es un contento... Además, es un gran tipo usted, pero la pasión, la inteligencia, el esfuerzo, ¿es pasión la vida o además a esa pasión hay que agregarle mucho estudio y trabajo? Es pasión suavecito. ¿Pasión suavecito? Continuidad muy fuerte. Continuidad. Continuidad científica normal, es decir, colegas que tienen la misma capacidad mía, hay miles. ¿En qué momento? Pero, unido a constancia, a mantenerse ligado al diálogo, a tener autocrítica, la capacidad autocrítica. Que venga un colega y le digo, Morelos se equivocó. Usted macaneó. El ejercicio de la modestia en el diálogo con los colegas y con los jóvenes es importante.